Bienvenido al Veneno Sport, ayer fue Viernes Negro para el Veneno Deportivo, para muchos, para muchos. Por ahí tengo unos amigos venenos, me limpiaron a mí también, no, no, fue una jornada difícil, de verdad que sí. Por lo menos la solución le estuvimos dando al equipo de Tapabé y ganó, le estuvimos dando a Seattle, imagínate cómo perdió el equipo de Seattle. Así que impresionante perdió, ganando hasta el séptimo Seattle, 2 a 0, y terminamos en extrair el equipo de Baltimore, era mi súper especial, 11 carreras y perdí. Los números me daban que Baltimore le iba a hacer muchas carreras al equipo de Houston, pero quién se iba a imaginar que Houston le iba a hacer 14 carreras a Baltimore. Eso no estaban en los números, eso no, de verdad que no. Lamentablemente para nosotros, que a pesar que un equipo que hizo 11 carreras, verdad, nosotros perdimos el súper especial, es increíble. Aquí sí te indicamos el equipo de Yankee como súper especial, eso. Yankee no quiere batear y le están haciendo muchas carreras al equipo de Yankee, muchísimas, pendiente con eso. Un día antes ya le habían de hacer creo que era 17 carreras, se nos dio el súper especial de la NHL, ese súper especial, sí lo había analizado bien para ustedes. Tanto que le dije, le voy a dar esta baja y esa baja era para quedar 3 a 1, así era que tenía que quedar. Solo que desesperado Florida saca el portero y al salir el portero, todo lo que lanzan para allá es gol, pero todavía sí se dio la baja en 6.5, señores. Me gustaba muchísimo esta baja porque sabía que se iba a jugar más tranquilo y se jugó 3 a 1. Ya de ahí para allá sacan el portero y bueno, gracias a Dios no lograron meter otro gol más. Pero bueno, se nos aceptó ese súper especial, nos vamos para la buena información, que increíble, increíble, ¿no? Increíble, 11 carreras y perdimos el súper especial. Así es el béisbol, lamentablemente, así es el béisbol. Juzgar es fácil, pero el que sabe de béisbol sabe cómo es todo. Nos vamos para el equipo de los Orioles y Burne, señores. Ay, papá, mira, Burne es uno de los mejores piches que lo ha hecho en las últimas cuatro aperturas. El que mejor lo ha hecho en la Liga América, en toda la MLB, ha sido Burne. En las últimas cuatro aperturas de todos los piches, el que mejor lo ha hecho es Burne, en toda la MLB. Nos vamos para el piche de los Orioles, por supuesto, Burne. Ocho ganado, dos perdidos, 2.14 de efectividad, 89 ponches y un win de 1.04. Su última, seis aperturas, ha ganado cinco, pero no ha perdido. Se fue una sin decisión. Los últimos 27 inis de este muchacho, solamente ese es el Sayon del 2021, Burne. Solamente en 27 inis le han hecho tres carreras. Y esas tres carreras no fue porque fue gi, pase por bola, pelotazo y dale gi. No, hermano, fue un honrón que a todo pinche le saca un honrón. Bueno, a él en 27 inis le sacaron dos honrón. Por eso le hicieron tres carreras. Pero ponchó a 23 dejando una efectividad de 1.27 inis, 1.0 de efectividad. Lo está haciendo demasiado bien este muchacho. Como visitante, cuatro ganados, uno perdido. Demasiado bien. En mayo dejó una buena efectividad de 2.17. En junio, impresionante, una efectividad de 1.35. Tres ganados, cero perdidos en junio. Le están bateando bajito para 209. Esto es bajo, hermano, muy bajo. Verso el equipo de Houston, ¿verdad? Tiene un inis de cero carreras, ¿verdad? Te estoy hablando de lo que le ha lanzado al equipo de Houston. Le lanzó primero un inis, ¿verdad? De cero carreras. Y tiene una apertura, ¿verdad? Ese inis fue como relevista. Y tiene una apertura donde tiene cero ganado, cero ganado, uno perdido. Y 4.60 de efectividad versus el equipo de Houston. No le ha ganado a Houston. Pero es que solamente tiene una apertura. Nos vamos para el equipo de Houston. Que está colocando a Blanco. Que también lo está haciendo bien. Muy, pero muy bien. A mí me gusta mucho pronosticar estos equipos así difíciles. De verdad que sí. Porque primero tiene un buen dividendo. Y segundo, me gustan muchísimo los retos. De verdad que sí. Este Blanco lo está haciendo bien. No lo está haciendo mal. Ojo con eso. 7 ganado, 2 perdidos. Es más, él tiene un ojino run este año. 2.43 de efectividad. 75 ponche. 0.97 de Wii. Los últimos 23 inis le han hecho más carrera. Tiene menos inis que Burness, ¿verdad? Y le han hecho más carrera. 23 inis, 9 carreras, 3 honrón, 9 bases por bola. Pero ha ponchado a 24. En su casa tiene 2 ganados, 2 perdidos. Y 2.83 de efectividad. En mayo, 3.42. Y en junio, está dejando una buena efectividad de 2.41. Le están bateando súper bajo. Para 164. Más bajo que el propio Burness. Pendiente con eso. Tiene un eslui. Le traje el eslui porque me asombra. Tiene un eslui de 294. De verdad que lo está haciendo muy bien. Y nunca se ha enfrentado con el equipo de los Orioles. Mira. En el bateo, batea más justos. 261. Vóltimo, 255. En carrera, se ha hecho más Vóltimo. En Ghi, más justos. En John Rossi, es superior el equipo de Vóltimo. 123 a 90. En el pichón colectivo Vóltimo. Es mejor. Por eso que me asombra. Que como decir un 14 carreras a Vóltimo. Increíble. Pero bueno. Lamentablemente para nosotros. Tiene un wey de 1.15. Y el equipo de Houston. En el pichón colectivo 4.21. Muy alto. Y un mangui de 1.32. En comparación. El de Vóltimo. Mira. Yo sé que Blanco lo está haciendo bien. Sí. Si algo te favorece ver el video del veneno. Es que te indica los dos números. De tanto del picheo. Este. De los dos picheo hermano. De los dos piche. Aquí escondemos información de los dos piche. Tú puedes decidir. Yo te estoy trayendo los mejores números de Blanco. Cómo lo está haciendo Blanco. No se ha enfrentado con Boston. Perdón. Con los Orioles. Y te traigo los Orioles. ¿Verdad? Con Burne. Que sí se ha enfrentado con Houston. Y no le ha ganado a Houston. Entonces. Pero hay que decidirse. Y yo me voy a decidir. Por el que mejor lo está haciendo. Y el que mejor lo está haciendo ahorita. De todos los piche de la MLB. Es Burne. Y yo me voy con Burne. Un equipo de Vóltimo. Que está ganando. Lamentablemente. Ayer hizo 11 carreras. Y perdió. Pero este equipo está ganando. Como visitante. 24 ganados. 12 perdidos. El equipo de Houston. 20 ganado. 19 perdidos. En su casa. Yo me quedo con Burne. Con el equipo de los Orioles. Que tiene un respaldo. Y que tiene un buen picheo colectivo. En este caso. Como los relevistas. Burnes. Orioles. Será el primer veneno. Para el día de hoy. Sin miedo. Y sin chachara. Voy por la relancha. Vamos con todo. El día de hoy. Muchísima fe. Ahora. Si usted ve. Que los números le dan a Blanco. Tiene oportunidad. El equipo de Houston. Va a jugar en su casa. Solo que a mí me gusta pronoticar. De esta manera. Los juegos difíciles. Nada vengo a hacer aquí. A indicarle a ustedes. A Wheeler. Con Philadelphia. No vengo a hacer nada aquí. Voy a ser ridículo. Ya ustedes saben eso. Pues me entienden. Va a jugar en su casa. San Wheeler. No hermano. Vamos a traerle un buen pronóstico. Y vamos a traerle un buen dividendo. Que es lo que queremos. El equipo de Tampa Bay. Verdad. Está colocando a Ephraim. Se va a enfrentar con Pirata. Con el prospecto Jones. El de 22 años. Que lo está haciendo demasiado bien. Para Ephraim. Están colocando. Perdón. Para Tampa Bay. Están colocando a Ephraim. Ephraim. Sus últimas seis aperturas. No ha perdido a este muchacho. Las últimas seis. Seis aperturas. En Grandes Ligas. Es fácil decirlo. Es fácil. Verdad. Pero andes picha hermano. Andes picha. Los últimos. Las últimas seis aperturas de Ephraim. Dos ganados. Cero perdidos. Pero su equipo. Ha ganado las seis aperturas de Ephraim. Pendiente con esto. Que esto no es fácil. Como visitante. Uno ganado. Tres perdidos. Y 4.98 de efectividad. En mayo. Lo hizo bien. Dos ganados. Uno perdido. Pero si tiene una mala efectividad. De 4.18. Lo bueno de este muchacho. Que tiene una bendición. Que cada vez que picha. Su equipo lo apoya hermano. Él no lo hace. Como burne. Como blanco. Pero siempre su equipo. Le respalda. Un equipo de Tampa Bay. Que está bateando. Un equipo de Tampa Bay. Que tiene varios jugadores. Incendidos. Varios hermano. Que están bateando. Ayer me gustaba. Te lo indiqué fijo. En la suplición. El equipo de Tampa Bay. Con buen dividendo. Ojo. Ojo con eso. Con lo que te estoy diciendo. Porque un equipo que está bateando. ¿Verdad? Y un equipo que su picheo. Está respondiendo también. En junio. Cero ganados. Pero no perdió. Cero perdido. Y 4.11 de efectividad. Le están bateando un poco alto. Para 271. Porque ya antes. Venían de la aleja. Pago. Antes de esa 6 aperturas. Ya lo está haciendo bien. Y versus el equipo de pirata. No le ha ido mal. Versus pirata. Porque tiene 2 ganados. Uno perdido. ¿Verdad? Y 1.35 de efectividad. Lo está haciendo bien. Versus el equipo de pirata. Eflin. De verdad que sí. Nos vamos para el picheo pirata Jones. Sabemos que Jones es un prospecto. Eso lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Sabemos cómo pilla. Pilla fenómeno. En su casa pilla bien. Pero últimamente no lo está haciendo bien. Entonces tenemos un contraste. Un Eflin que no ha perdido sus últimos 6 juegos. Y un Joe que está haciendo el ridículo. El ridículo. Las últimas 5 aperturas. En sus últimas 5 aperturas. Solamente ha ganado una. Ha perdido dos. Pero su equipo. Ha ganado una. Y ha perdido cuatro. Es el contraste de Eflin. Pendiente con esto. Porque de verdad que este muchacho. Últimamente no lo está haciendo bien. Que te estoy diciendo que el picheo es malo. No es malo. Es un prospecto. Es bueno. Pero no lo está haciendo bien. Últimamente. Un poco con eso. Si va a ganar. Puede ganar. Está en su casa. Lleva un equipo de grandes ligas. ¿Verdad? Y por supuesto. Es un prospecto. En los últimos 19 innings. 20 hits. 20 hits. Por cada in. Y le pega un in. ¿Verdad? Y 13 carreras. No es fácil. Es mucho lo que le están haciendo. En su casa lo está haciendo bien. Dos ganados. Pero también ha perdido dos. ¿Me entiendes? 2.14 de efectividad. En mayo. 3.99. Casi cuatro. Ojo con eso. Uno ganado. Dos perdidos. En junio. 4.60 de efectividad. Uno ganado. Uno perdido. Y los. Mira. Los últimos 30 días. De este muchacho. Ha dejado 5.85 de efectividad. Después los últimos 15. 7.45 de efectividad. ¿Estás viendo? Y después los últimos 7. 11.57 de efectividad. Cuidado. Que se le pudo haber gastado la gasolina. Pendiente con eso. No significa que no puede ganar. Sí puede ganar. Aquí están los números de él. Tú decides. O decides por Efri. O decides por John. Yo decido por Tampa Bay. Tampa Bay será el segundo venenazo para el día de hoy. Un equipo que está bateando. 235. Últimamente. De los últimos 5. Ha ganado 4. Como visitante es ganador. 18 ganado. 16 perdidos. Pirata en su casa es perdedor. 18 ganado. 19 perdidos. Y ahí está ganando uno. Pierde uno. Ahí está Pirata. Yo me quedo con este equipo. Este equipo está encendido. Este equipo está bateando. Y me quedo con el equipo de Tampa Bay. Como el segundo veneno para el día de hoy. Y así. Que traigo buena información. El día de hoy. En la suscripción. Suscríbete. Porque hay vida y muchísima en la suscripción. Lo vamos a matar el día de hoy. Nos vamos para el equipo de. Así. Así que ya sabes. Tampa Bay es el segundo veneno para el día de hoy. Nos vamos para el equipo de Boston. Son Piveta y Monta. Mira. Piveta me hace colar a mí. A Eobaldi. Piveta me hace colar a mí. A Logan Webb. Son pichas guerreros hermano. Que no es fácil ganarle a esos muchachos. A esos muchachos. Se le hace difícil ganarle. Porque son guerreros. No les gusta perder. Ojo con eso. Este Piveta es difícil ganarle. Es necio. Necio hermano. Las últimas tres aperturas de Piveta. Ha ganado dos. Pero no ha perdido. Se fue una sin decisión. Pero su equipo. Si ganó las tres últimas aperturas de Piveta. Pendiente con eso. Como visitante. No lo está haciendo mal. Tres ganados. Dos perdidos. 3.21 de efectividad. Le están bateando bajo para 230. Y verso el equipo de Cincinnati. En el 2023. Le lanzó dos inis en blanco. Con cero base por gol. Dos inis. Fue lo que le pudo lanzar. Dos aperturas que lo sacaron como relevista. Para que sacara a ese inis. ¿Verdad? Porque tenía un hombre en base. Pero no por él. A él lo sacaron como relevista. Imagínate. Él es el abridor. Y lo sacaron como relevista. Para que sacara ese inis. Entonces. Esos dos inis. Fueron dos inis en blanco. Cero base por bola. Y le ponchó a cuatro a Cincinnati. Pero no todo queda allí. Porque este muchacho de por vida. Tiene uno ganado. Uno perdido. Verso el equipo de Cincinnati. Pero tiene una buena efectividad. De 2.40 de efectividad. Verso el equipo de Cincinnati. Lo hace muy bien Piveta. ¿Verdad? Y tiene mucha opción este equipo. Nos vamos para el equipo de Cincinnati. Montas. Un Montas. Hermano. Que también. Lo veo. Me preocupa Montas. Montas no lo está haciendo bien. Hermano. Montas no lo está haciendo bien. Sus últimas ocho aperturas. Solo ha ganado una. Por eso que te digo. No es fácil. Seis aperturas en Graneliga. Y que tú no hayas perdido. Eso lo hace Eflin. Y este muchacho. Montas. En las últimas ocho aperturas. Ha ganado una. Ha perdido tres. Pero su equipo. Cada vez que Pichamonta. Las últimas ocho. Ha perdido siete. Solo ha ganado una. Con Montas. Pendiente con eso. En su casa. No es ganador. Uno ganado. Cuatro perdido. ¿Verdad? Con una mala efectividad. De cuatro punto treinta y cinco. En abril. Pichó mal. Uno ganado. Dos perdidos. Seis punto cero ocho. De efectividad. Así. No puede pichar a Boston. Así no hermano. Así no. ¿Verdad? En mayo. Cuatro punto ochenta y ocho. Cero ganado. Dos perdidos. En junio. Cuatro punto setenta y tres. Uno ganado. Uno perdido. Y le está pateando para doscientos cuarenta y siete. Esto es alto. Verso el equipo de Boston. ¿Verdad? Cero ganado. Cero ganado. Dos perdidos. Y cinco punto diez de efectividad. No mi hermano. Así no puede picharle todavía al equipo de Boston. Un equipo de Boston que le ganó como tres juegos consecutivos a Yankee. Después le ganó, le barrió la serie a Toronto. Vino a perder fue ayer el equipo de Boston. Un equipo de Boston que es superior en el averaje de Cincinnati. Doscientos cincuenta y tres. Cincinnati doscientos veinticinco. En la carrera superior por cuarenta carreras. En GIF por casi ciento y pico de GIF superior. En Hong Kong. Ocheintitrés a setenta y cinco. Superior. En el pichón colectivo es mejor el equipo de Boston. Con tres puntos cuarenta y cuatro y tres puntos setenta y siete. Ayer no me gustaba Boston. Pero hoy sí me gusta muchísimo este equipo de Boston. Por eso se lo voy a traer como el tercer venenazo para el día de hoy. Sin miedo y sin cháchara. Hoy juega la Binotinto. Ay papá. Vamos a ligar con todo la Binotinto. Mira que por cierto estaba viendo los pronósticos. O los logros. Quise decir. O el dividendo. Como usted quiera entender. El dividendo de la Binotinto. Y al Binotinto se le puede jugar. Estaba recibiendo. ¿Verdad? Un gol. Y paga bien. Paga casi igual. Que ganar. Que jugar a ganar a Ecuador. Y ojo. Si tú recibes el gol y medio. Paga menos ciento cuarenta. Eso no es malo. Pero si juegan a. Si juegan a. A doy el menos trescientos. Que tú recibas un gol de la Binotinto. Hermano. Malo no está. No va a venir a mi pronóstico equipo. Porque no me gusta ligar. La pasión de mi equipo. Con las apuestas. No me gusta. De verdad que no me gusta. Me gusta ligar de corazón. A la Binotinto. Y la vamos a ligar. Pero bueno. Ahí le dejo ese tip. Para los que les gustan las apuestas. En el fútbol. Entonces. ¿Cuál es mi súper especial? Mira. Muchos dirán. Burnet. ¿Por qué tal? Aquello. No. Mi súper especial va a ser Boston. Boston. Con buen dividendo. Este. Va a ser mi súper especial. Un piveta que lo está haciendo bien. Un Boston que está bateando. Un Boston que barrió la serie. En Toronto. Un Boston que le ganó a Yankee. Un Boston. Mira que es difícil ganarle últimamente al equipo de Boston. Boston tiene picheo. Tiene un buen picheo de relevista. Su abridor es un guerrero. Es Eo Baldi. Es Logan Way. Esos piches. Que son guerreros. Como Pedro Martínez. Esos tipos así. En comparación de Pedro Martínez. A ellos no. Hablo de guerreros. Que le gusta guerrear hasta el final. En ese sentido. Hablo. A mí me gusta muchísimo. Este equipo de. 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 Como Félix Hernández. Ese también era un guerrero. Félix Hernández. De verdad que sí. Era el rey de Seattle. Por cierto. Voy a ligar a Boston como super especial. Boston será. Mi super especial. Sin miedo. Y sin chachana. Vamos por la revancha. Por cierto. Este par de. Usted le pone. 100. 100 o más. Y le dan 590. Malo. Malo. No son 590. Así que vamos por la revancha. Y a Boston. Usted le pone 1.200. Y le dan 1.000. Más sus 1.200. 2.200. Eso. Se respeta. Y así. Te tengo 1 en la sucursión. Super especial. Sin miedo. Y sin chachana. Lamentablemente. Hicimos 11 carreras con Baltimore. Yo sabía que le íbamos a hacer muchas carreras. Y seguimos. Pero nunca me esperé. Que le iban a hacer 14 a Baltimore. Así es el béisbol. Y nos gusta. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Pórtate bien. Y no mira a quién. Bye.